Si pregunto una vez más, dirías la verdad Si un momento es especial, ¿por qué no darte más? Intenta que seas por siempre Conectar con tu libertad y el dolor Que tiene parte, solo hoy desaparecer Y gritar, gritar sin descansar, que no, que no Si puedo olvidar, gritar sin descansar, que no Música Si es que buscas la verdad, la vida se arriesga Si tu sueño es especial, es la oportunidad De intentar que seas mi suerte Conectar con tu libertad Y el honor que tiene vencer, solo hoy puede crecer Gritar, gritar sin descansar, que no, que no Que sigo el sol, gritar, gritar sin descansar, que no Quiero gritar, gritar sin descansar, que no, que no Siento el frío En tu corazón, en tu corazón, ven conmigo Será el río todo Siento el frío En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, que no, que no El camino es el destino, revolución Quiero gritar, gritar sin descansar, que no, que no Quiero gritar, gritar sin descansar, que no, que no Te quiero